Recuerda jugar con el azul, la nueve concha. Recuerda jugar con el azul, la nueve concha. Recuerda jugar con el azul. Recuerda jugar con el azul. Esa es la alza. Aplausos. Es más caro. Es más ancho. Es más ancho. No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 no te vas a hacer tapas, que puede ser un vino borracho es que la ciudad están en su estado, que no necesitan caldera mira mira mira, llegó nuestro animador ay no veasco, no veasco, no es como pedofilo así que... ah quién es famoso, pero no quiere que la reconozca ¡Ah! ¡Cajada! ¿Ya se tolió? ¡Que duro! ¡Oh! ¡Está contada mi polo!